Rebasado el servicio de oftalmología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, la demanda incrementa todos los días. Sin embargo, a todos los que acuden se les revisa de manera consciente y minuciosa, explica la jefa del servicio, Miriam Guadalupe Becerra Cota. El volumen de pacientes crece día a día. Quisiéramos poder atender más personas, pero la verdad a veces no es factible porque nuestra consulta lleva mucho tiempo. No es tan fácil como un dermatólogo que pueda ver la lesión y ya nosotros no. Tenemos que tomar visión, tenemos que dilatar pacientes, entonces sí es más entretenido. En muchas ocasiones la gente se desespera, pero realmente es mucho el volumen, entonces más bien que vayan tranquilos, conscientes de que sí se les va a ver con muchísimo gusto, pero hay que ir con calma y tranquilos. Al día se atienden a 50 pacientes de primera vez, más 200 ya citados de seguimiento en las diferentes áreas del servicio y 20 que asisten a cirugía. El servicio cuenta con siete clínicas, retina, glaucoma, córnea, estrabismo, oculoplastía, segmento anterior y oftalmología pediátrica. Aprovechó la especialista para llamar a la población a estar alerta ante los síntomas de ojo seco, principal padecimiento que se registra en la población en esta época de estiaje. Síndrome de ojo seco, sí, esta patología se ha venido presentando con más frecuencia con el paso del tiempo, pero ahorita en este tiempo, como usted lo menciona, el estar sujetos a aires acondicionados, ventiladores, cambios bruscos de temperatura, eso hace que la calidad de la lágrima de nuestro ojo se deteriore y eso es lo que ocasiona el problema. Algunos de los síntomas son ojo rojo, sensación de arenilla, entre otros. Otro factor de riesgo para desarrollar el síndrome de ojo seco es el uso y abuso de dispositivos electrónicos al disminuir la frecuencia de parpadeo. Con imágenes de Jorge Moreno, para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.